Sí, tenemos la semana con alegría, toda la semana porque hemos comenzado a partir del día de hoy, 28 de mayo, donde hacemos un reconocimiento al cabo Edmundo Marcial, que cumple sus 36 años después de su fallecimiento. Y bueno, estamos en el acto que está por terminar, muy emotivo porque vinieron un montón de excombatientes, hasta de Amaicha, y bueno, muy agradecido por todo lo que nosotros reconocemos, lo que hicieron ellos, su valor, su valentía, y por supuesto, nosotros lo trasladamos en forma de solidaridad. Todo lo que ellos hicieron por nosotros, nosotros queremos hacer por alguien más. Y bueno, en este caso, durante toda la semana hacemos la bicicleteada, y ahí vamos a ir por varias escuelas, y nosotros entregamos todo lo que hemos pedido durante la semana, ya sea el ropero comunitario, azúcar, hierba, chocolate, bueno, todo lo que podían donar, lo vamos trasladando a nuestros alumnos de las primarias, de zonas rurales, y bueno, y por supuesto, terminamos el primero de junio, que es el cumpleaños de nuestra escuela, que cumple 40 años nuestra EP13. También tenemos actividades a la mañana, un emisa, acto, agradeciendo nuestros 40 años, y culminamos con un almuerzo, donde van a estar todas las autoridades, nuestros alumnos y ex-alumnos. Por supuesto, como cumplimos 40 años, vamos a tener 40 hermosas tortas, y bueno, supongo que se va a terminar todo ese día. Y algo muy lindo, que son nuestros ex-alumnos del EP13, son varias bandas juntas, entre ellas Sonrisa, y todas las que cantaban antes, ellos están ensayando para poder brindarnos ese espectáculo, el primero de junio, bueno, durante el almuerzo, así que estamos recontentos por toda esta semana. Bueno, preparándose con todo, seguramente hubo todo un trabajo previo, ¿no?, a esta semana. Venimos hace dos meses trabajando esto, porque durante la semana también tenemos actividades deportivas. Los profesores de educación física tienen, hoy a la tarde, el miércoles y el jueves las finales, también tenemos charlas, entre ellas una muy importante, que es sobre la violencia, el abuso infantil, discriminación, y todas las temáticas que están en este momento, lamentables, pero para trabajarlas y ayudar a nuestros jóvenes que sufren esos casos que algunas veces no los sabemos, pero se dan y en las instituciones se detectan muchos. Bueno, esperando por el acompañamiento de la comunidad, entonces, y bueno, y seguramente de toda la comunidad educativa. Sí, la comunidad educativa y también la comunidad, los ex-alumnos, la comunidad de San Joseña, que ya tuvimos varias reuniones con ellos, y bueno, ellos están preparando tanto en el nivel de deportes como en el nivel de actividades y charlas, también ellos van a estar, hay educación vial también, y también charlas sobre la escuela naval, donde los alumnos de séptimo y sexto están muy interesados, y las madres también nos midieron, así que toda la semana estamos con actividades tanto deportivas como pedagógicas, y también todas las tenemos de parte de informática, y tenemos una capacitación que los mismos profesores van a capacitar a sus colegas en cuestión de redes informáticas, porque tenemos todo lo que es pizarras móviles, todas nuevas, todas digitales.